And I want to you, and I want to you, to you, to you, to you Abbrattame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más Y más y más Y a través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más Y a través de la gran oscuridad Y más y más Y más y más Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resuelo por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Regresemos de número En solo trueno de horizontes Seremos miles Y crecemos de número Solo entre nubes horizontes Seremos miles Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Nah, buat yang ini sama ya 20 repetisi x 3 set Itu cuma beda beban Yang tadi kan 10 kg Kalau ini 15 kg Y más allá Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I wanna make sure everything is alright I wanna see through the heart that bears it all Take it apart, throw it away Put it back together Take it apart, throw it away My heart is modular Take it apart, throw it away Take it apart, throw it away Take it apart, throw it away Put it back together Nah, itu kan 15 menit ya Treat meal-nya Aku pertama 5 menit pertama itu 4,7 speed-nya Setiap 5 menit ditambahin 2 Jadinya 4,9 Sampai nanti 5,1 speed-nya Dan maaf banget Ini videonya kepanjangan Karena sayang banget buat difotong Semoga kalian suka Tidak! 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 ¡Gracias!